Hola, hola amigos, amigas, les saludo con mucho gusto, Patricia Alcántara de Healthy Choice, opciones saludables por un mundo más saludable, qué tal, cómo va su viernes, cómo estamos, disfrutando buenos alimentos, les pasé a recordar la ensalada de esta semana, miren qué belleza, qué delicia, espero que se les antoje y corran a prepararla, ya saben los ingredientes, jitomate, pepino, hojas verdes, yo tengo esta lechuga, espinacas y siempre, siempre los complemento con estos deliciosos germinados, estos son germinados de alfalfa, hechos aquí en mi casa por mis manitas con agua que yo conozco, hice su seguridad, estos son de lentejas y solamente, vean qué sencillito, tiene aceitunas, tiene un poco de almendras fileteadas, para no ponerle queso, pero si tú quieres ponerle queso, en esta ocasión rayé el pepino, el jitomate en pedacitos más pequeños y el adericio es muy, muy sencillo, solamente le agrego aceite de oliva, extra virgen, prensado en frío y vinagre balsámico, un poquito, es una porción de vinagre, haz de cuenta una cucharadita de esta y tres cucharaditas de esta, sal, pimienta y un poco de limón, a mí pues me encanta el limón, aunque a veces pues no es una buena combinación, pero a mí me encanta, si eres mexicano, mexicanas, ahora es que le ponemos limón a muchas cosas, espero que tengan una linda tarde, que disfruten alimentos con vida, con sabor, color y que les dan mucha energía, muchos minerales, mucha fibra, agua, enzimas, pues qué más se puede pedir en este plato, solamente complementa con tu proteína vegetal o de origen animal y vas a disfrutar la vida que te dan estos alimentos, a que estamos disfrutando esta semana, quemagrasa número dos, bueno pues sin más les dejo que la disfruten, este pequeño recordatorio para que la compartan y más personas puedan también conocer que hay muchas opciones saludables y la salud es un divino tesoro, su cuerpo se los va a agradecer, aquí pues estas recetas siempre están incluidas en mi recetario alcalino, que pueden adquirir en formato impreso o digital, mi recetario viajero que se ha ido a varias partes del mundo, estamos en este fin de semana en promoción, al adquirirlo se llevan un detox de tres días, bien sencillo, bien fácil, aprovechen, porque también vamos a empezar nuestro detox 2018 reforzado, ya la próxima semana con más recetas, con más opciones para a nivel celular regenerar nuestro cuerpecito, están todos invitados para que te inscribas con tiempo, es un programa que estoy complementando en varios que tengo de sobrepeso, de detox y de limpieza de nuestro higadito, aprovecha lo que vamos a disfrutar en el grupo privado de Facebook varios días con alimentos deliciosos, que tengan bonito fin de semana y pues siempre les recuerdo hidratarse durante el día con medidas de agua que ustedes puedan calcular la cantidad mínimo de dos litros de agua o más para complementar siempre nuestros alimentos con vida, besitos, bendiciones y nos estamos viendo en el próximo video, bye!